En respuesta a la petición que están haciendo los presnillenses, el presidente Javier Torres Rodríguez dio a conocer que solicitará al director de la Policía de Seguridad Vial que explique el por qué solo en este municipio se aplica el operativo Transita Seguro. Sí, por supuesto, se han acercado muchos usuarios de motocicleta que es el medio de transporte de la familia para llevar a los niños a la escuela y demás. Creo que en esta parte, Humberto, yo sí hago un llamado, una convocatoria al titular de seguridad pública, en tema de la Policía de Seguridad Vial particularmente, de que ojalá pudiéramos entrar en una dinámica de sensibilización. Sensibilización significa que si vemos a alguien que no porta el casco, que no trae placa, algo que haya cometido una infracción, que tengamos la sensibilidad de hacerle notar que está cometiendo precisamente esto, valga la redundancia de una infracción y que ya en una segunda o tercera ocasión ya lleguemos a otro tipo de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos golpeando la economía familiar. No significa esta parte, creo que un tema importante económicamente para la propia autoridad estatal, porque finalmente llevan a resguardo a un corralón de las motocicletas y se quedan ahí. Hay inclusive motocicletas que han tenido durante mucho tiempo, muchos años, la omisión de pago del refrendo. Entonces sale más caro pagar el refrendo que la propia motocicleta y se quedan asignadas ahí en esa parte. ¿La gente prefiere comprar una motocicleta al agua? Así es, efectivamente. Entonces creo que en esta parte si llegamos a un acuerdo, que es lo que nosotros estamos haciendo particularmente en el tema del catastro y del agua potable, de ponerse a mano, tenemos que ser muy sensibles en esta parte. Recordemos que venimos de una etapa donde estamos recuperándonos económicamente, no únicamente los fronineses y los zacatecanos, los mexicanos, derivados del tema de la pandemia. Y ahorita, el día de hoy, creo que en esta parte podemos recuperarnos económicamente. Creo que en esa parte un exhorto para una sensibilización en este sentido, porque el medio de transporte ahorita y hoy por hoy en esta parte, pues es la motocicleta para muchas familias. Digo, al grado que por ejemplo un elemento de tránsito de la policía de seguridad vial, pues mató a un ciudadano. Hasta ese grado ha crecido la situación y yo creo que tiene que medrar algo, ¿no? Sí, creo que en esta parte, insisto, tener un buen acuerdo en el ganar, ganar todos. Yo soy usuario de motocicleta, a nadie nos gusta cortar, quien te usamos la motocicleta, nos gusta cortar el casco. Sin embargo, creo que en esta parte, pues es una exigencia que no únicamente, insisto, en nuestro país, sino a nivel global, pues se recomienda de que lo usemos porque puede salvar una vida. Entonces, en esta parte, creo que hacer el exhorto no me corresponde a mí en ese sentido, sin embargo, creo que sí podemos ser miededores en este aspecto para que ojalá pudiéramos llegar a un buen acuerdo y nos permitan transitar a quienes usamos la motocicleta y que tengamos esta parte para que no nos golpeen la economía familiar y no nos retiren el vehículo. Señor presidente, alguna vez como candidato al aire te pregunté la posibilidad de que se municipalice tránsito. ¿Lo has pensado? Estamos explorando esa posibilidad, Humberto. Algunos municipios, platicando hace unos días con algunos alcaldes, están explorando esa posibilidad de que nosotros podamos hacerlo. Les comento un caso en lo particular, municipios de algunos estados de la República aledaños, exploraron esa posibilidad que tiene su policía de tránsito municipal. Creo que en esta parte nosotros pudiéramos explorar esa parte, no en el ánimo de jalar más recurso en este sentido y, pues a lo mejor el término es muy agresivo, fastidiar a los ciudadanos, sino creo que en esta parte nosotros sí tener una mesa recaudadora de presupuesto para que nosotros a la vez también tengamos control en esta parte. ¿Por qué? Porque lo que queremos es invertirlo de una manera muy contundente en el tema de la semaforización, un tema de reingeniería vial que se ha generado por los fresnillenses, sino que no sean zacatecas y que nos digan qué sentido va a llevar la calle. Porque el día de hoy, Humberto, tú me vas a dar la razón. Todas las horas son horas pico de fresnillo. Si nos damos una vuelta por este momento en Paseo del Mineral, la avenida Enrique Estrada, Varela Rico, están completamente llenos de vehículos y la verdad es que tenemos que darle mucha fluidez. Y vamos a generar un proyecto muy importante a la par de esto que me comentas, porque vamos a generar nuevamente canales de alto flujo. Vamos a tener que hacer un diagnóstico muy, muy consensuado con los empresarios, pero sobre todo con los transportistas, para ver en dónde pueden entrar ya los camiones y explorar la posibilidad de este anillo periférico que durante muchos años se le ha quedado de ver a fresnillo. Bien, Javier, se cumple un mes desde que tomaste posición. Así es. Todavía no se nombra el director de la policía. ¿En qué está trabado? ¿Qué falta? Pues falta asignar el convenio de colaboración donde la semana pasada, el jueves pasado, que estuvimos en Zacatecas con el propio gobernador, estuvimos cerca de 50 alcaldes, estuvimos ahí para que nos presentaran un proyecto y dossier de todo lo que podemos convenir con ellos en peso a peso. Si el ayuntamiento de Fernillo compra una patrulla, el gobierno del estado nos asigna otra. Nosotros estamos únicamente esperando el tema del asignado del convenio para que podamos nosotros lanzar. Inclusive quiero anunciarte que en próximos días vamos a lanzar ya la convocatoria para que quienes deseen participar y formar parte de la policía preventiva. Ahora hubo muchos oficiales que desertaron hace algunos años, derivado de algunos hechos que trastocaron a la propia corporación en la integridad física y la salud y la vida de algunos colaboradores de la policía preventiva. Vamos a lanzar esta convocatoria. Creo que en esta parte nosotros tenemos que ser muy pragmáticos y muy claros que en la media nacional, que son dos elementos de la policía preventiva por cada mil habitantes, Fernillo ni siquiera cumple con una mínima cantidad en esta parte. Tenemos que, para tener un estado óptimo de la policía preventiva, ocupamos cerca de 420 oficiales de la policía municipal. El día de hoy tenemos poco más de 50, entonces nos quedamos de deber a la ciudadanía en esa parte y también muy claros de que no únicamente Fernillo es la zona urbana, sino también las comunidades. Durante muchos meses la policía preventiva no ha dado rondines por aquellas zonas en algunas comunidades y tendremos que meternos en una dinámica en esta parte. En próximos días tengo que dar resultados en materia de seguridad. Nos queda menos de un mes para ya cumplimentar estos primeros 60 días que le pedí a los ciudadanos que me dieran el voto de confianza para dar resultados. Por cierto, ¿cómo va? Bien, yo creo que en esta parte, en una reunión de gabinete que tuvimos hoy muy temprano a las 8 de la mañana, platicábamos de los avances que tendremos en esta parte. No quiero hacer un informe el día 60 de la administración, sin embargo, a través de ustedes como medios de comunicación, en una rueda de prensa y, por supuesto, a través de las redes sociales, de la propia presidencia municipal, daremos a conocer de cómo está el estatus de la presidencia municipal al corte de caja de los 60 primeros días, cómo nos dejaron la administración, pero las economías que estamos generando y derivado de las economías, cómo hemos avanzado. En cuanto a el por qué no ha nombrado aún el director de la policía municipal, dijo que está de por medio el convenio de colaboración en materia de seguridad con el gobierno del Estado y que espera que se concrete con la mayor brevedad. Para B15 informó Humberto Cáceres. 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 B15 informó Humberto Cáceres.